Bienvenidos a la cápsula de mentiras y verdades de Enfocando Vidas. Mi nombre es Sergio Olivas, especialista en propósito de vida. Bueno, el lema de esta cápsula es Descubre las mentiras que te estancan y las verdades que te hacen avanzar. ¿Qué te parece si vamos con la mentira número 47 que dice Obediencia es hacer solamente. La verdad que reemplaza esta mentira es Obediencia es escuchar antes de hacer. Mira, cuando estaba escribiendo el libro de propósito En unos capítulos escribo que para vivir tu propósito de vida Es muy importante tener la actitud de obedecerlo Una vez que lo conoces. Sinceramente pensaba que solo era hacer lo que se te pedía. Yo creo que tú también, al igual que yo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al investigar la palabra en latín de obediencia Significa ob audire, que significa saber escuchar. En otras palabras, es muy importante escuchar las instrucciones en tu vida Para hacer la acción más sabia para cumplir tu misión de vida cada día. Permíteme compartirte tres personas que tú y yo debemos escuchar Para vivir tus propósitos cada día. Si la obediencia inicia escuchando, la pregunta sería ¿Y a quién debiera escuchar, Sergio? Bueno, la primera persona que debemos escuchar tú y yo Es a los que nos aman incondicionalmente. Mira, a alguien que te ama sin esperar nada a cambio. Que solo busca lo mejor para tu vida. Es muy difícil cuestionarle su consejo porque no busca su propio bien Sino el tuyo y a los que más amas, que son tu familia, muy seguramente. ¿Quién podría tener esa clase de amor hacia ti? Un ejemplo puede ser tus padres, tu cónyuge O amigos muy cercanos que han mostrado el paso del tiempo Una amistad incondicional. La segunda persona que tú y yo debemos escuchar Es a los que viven tus propósitos o viven sus propósitos. Mira, como especialista en propósito de vida Me gusta leer historias reales de personas que vivieron o viven por una misión de vida. Mira, aprendo mucho de ellos y escucho atentamente sus consejos Hace unas semanas atrás terminé de leer el libro El hombre en busca del sentido De Víctor Frank Según la biblioteca del Congreso de Washington Es uno de los 10 libros de mayor influencia en los Estados Unidos Si no lo has leído, creo que lo debes de leer Mira, Víctor Frank nació en 1905 y falleció en 1907 Ahí puedes ver en la pantalla el título del libro Pero él fue uno de los referentes más destacados de la psicología del siglo XX Él fundó la logoterapia Es una psicoterapia centrada en el sentido Logos, dice él, viene de la palabra griega que equivale Sentido, significado o propósito Y dice, la primera fuerza motivante del hombre Es la lucha por encontrarle un sentido a su propia vida En 1942 Él y su familia fueron prisioneros e internados en los campos de concentración Y obviamente fue un sobreviviente al holocausto Y él dice en el libro Los campos de concentración nacien dan fe De que los prisioneros más aptos para la supervivencia Resultaron ser aquellos a quienes esperaba alguna persona O les apremiaba la responsabilidad de acabar una tarea Cumplir una misión ¿Escuchaste bien? Cumplir una misión Y la última persona que digamos de escuchar Es a los humildes de corazón Es importante clarificar que la humildad no tiene nada que ver con la pobreza Considero que este tipo de personas son cada vez más escasas en la actualidad ¿Pero por qué escucharlos? Porque la humildad tiene tres beneficios Riquezas, honra y larga vida ¿Quién no quiere esos beneficios? Busca personas humildes Escúchalas e imítalas Y está cerca de ellos Y terminamos con la conclusión de esta verdad Número 47 Escucha antes de actuar Y te convertirás en una persona más sabia Visita nuestro sitio www.enfocandovidas.com Diagonal vive tu propósito para enfocar tu vida Mi nombre es Sergio Olivas Especialista en propósito de vida